Ha subido el lago, entonces le ha restado a la altura de la catarata, porque esto tiene ahora unos 7 metros de profundidad. Impresionante. ¿Te puedes bañar? Sí, aquí en verano sí. ¿Estás bañado? Dímelo. Aquí nos hemos bañado nosotros en el verano y en primavera, y cuando veníamos de la fobia, que veníamos con toda sucedad llena... Oh, guapo. Qué bonito. Aquí hay huesita y se los jodemos. Ah, mira. Ah, qué bonito. Esta sale brillando de abajo. Mira qué bonita es esa. Mira qué bonita. Oh, qué bonita. Bueno, pues aquí, en esta bajada, Esto fue... resulta peligroso. Por lo que ahora ve, un derrumbe o una caída, y por eso hay un cártel ahí que... Eh, mojo. Mojo. Está orientado al norte, a la mano derecha. También, un toco. En mojo. En alguna gotita brillando. En ese barco. Lo que podemos observar, tiene 36 metros de altura, con un volao de unos 14 metros. Aquí es donde miembros del grupo caen. Cuando estamos presentes, falta más gente. Lo que solemos venir a hacer el rap. Esto es más muy interesante, porque una vez que vienes con una ayuda apoyándote en la pared, te quedas aquí y ya tienes que hacer un colgado. Lo que se llama un volao. Y lo volao, el problema que tiene es que la cuerda se va arrepiando, y el cuerpo va girando 360 grados. Y es espectacular verlo, hasta que te posas ahí, te posas, descansas, y volvemos a bajar. Y está muy interesante, porque nosotros, en breve, volvemos al revés, y vamos a hacer otro documental de lo nuestro de los vídeos. Son deposiciones que van cayendo y se van adheriendo a las paredes, y como he dicho, con el tiempo se vuelve una estalactita, un macarrón, etcétera, etcétera. No, pero como ha llovido mucho, el agua ha arrastrado, se ha filtrado con mucha rapidez, porque las zonas cálizas son muy porosas, la cal es muy porosa y se va filtrando. Gracias por ver el video.